y ya si alguien nos ve estamos jugando aquí el visage con moris el maldito y lo va a empezar a juegas es cierto que la miedo si se lo pierden con nuestra culpa y ya avisamos si quieres nueva nueva es difícil y no ya empezamos la paciencia ya empezamos la investigación exhaustiva y la buena gestión de recursos de que prioritario buena suerte lo veo complicado ya tratar de compartir está jugando a boris a los demás por favor desde el principio no sabe nada con el estudio a ver si no se espera con los puntos para esto boris va a jugar solo una hora a menos de que nos saludos todos los mapos que van llegando si aquí está boris día saliendo saludos igual los papos si pueden decir si estoy ebrio maldita sea me resbalo me resbalo estamos cojeando vamos a subir ya camino bien te reparaste solo papo si pueden decir que el juego se escucha bien este da chido porfa con la palanca lo mueves espérate no, no hacia allá no ay no, no, no te cierres lo agarras con el rt que te regaño oh dios mío si es un ritual satánico no que dudas saludos a todos los papos de ahí michanrose la primera suscriptora del canal eh saludos a richmo me metí a robar una casa que no tiene nada mmm por eso soy malo nos coge casas nomás adoran a la santa muerte no suelta no o lo agarraste con la mano izquierda con el rt no bueno vamos a llevándolo igual nos defiendes vamos a ponerlo aquí ay perdón no que bonito casi Boris no ha jugado este juego eh así que sus reacciones son reales esa reacción que vieron del gato es real no pues cuanta tecnología no puedo ver mi propio reflejo tu cordura sin más mi cordura está bien vamos por abajo ay no que no es verdad no Boris si bueno ahora está Boris el valiente voy por abajo no puedo ah si si o no evita permanecer demasiado así madera ay es de un chiquito ja 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 espera Típicos fantasmas, parecen hasta con los directores, empiezan con algo leve y van aumentando Y se ha atascado, pues por la ventana Y nada más se han estirado en el rostro de la puerta ¿No se están escribiendo o no se están? No los estoy leyendo No, le digo a Arte No, no los estoy leyendo Ahí estaba un poquito Ya lo tiraste No, no se aguanto, pero no lo puedo recoger Sí Ahí está Bombillas Esa fundida, ¿no? La Nike The Shy Aquí es cuando sale Ben y dice, hola, bolita ¿Ahí cómo lo pasaron al inventario? Ah, con esto No No A la R Ahí está, seleccionó otro cuadrito y a la L Ahí está Voy a llevarme este Voy a llevarme este Le puedes dar vuelta Puedes también apagar y prender las lámparas Nada más toca su cabecita de la lámpara y ya La ponemos y la apagamos Vamos a ponerla Todo está cerrado en esta casa Todo está cerrado en esta casa Kikaru, Dana, Kimberly, Papá Casada Daniel Sánchez Julieta Jalu Kathleen De José 69 Ah, también puedo revisar los cajones Ay, me atoré con la taza Valen Pérez Ángel La Verdad Ajá Comisami Otro papo Otro papo Ya, ya Otro rabio No veo, veo Ay, ya no veo Quieres sobrar luz, ¿no? Ya, ya salí del baile Eso estoy seguro No, pues, cuánto miedo Va para casada, se va a morir No, pues, comida suerte, va a pusgradias Pastillas, ajá, ajá Encontramos las tachas Oye, ¿y el foco? ¿Lo botaste? ¿A dónde? Perdí mi única esperanza de sobrevivir Vuelvo Que traiga un imán Magneto Vella, para mí es el momento perfecto para que algo me asuste Toma Tienes que ser mi nada, eh La vela No, agarra la vela Oye, es mi vela Ah, usted la pusiste ¿Cómo? Que no los conoces controles Ya vi que es su peor enemigo en este juego Ah, si se ha hecho Ah, vamos a guardarla No, guárdala Aquí en su bolsa de pantalón La misma caja pero cinta Vamos a cambiarnos de ropa Outfit Skin Sí, sí Boris, te recomiendo que tengas las luces Es que ya no veo Pues si sigues ahí en la oscuridad Pues oye, que no vas a ver Cuidado, estás poniendo cordura rápidamente No sé, ustedes vieron que intenté Recuerda prender la luz Pero me estoy volviendo Pero ahí no, Boris Prende la luz del baño Vamos, puedes aprender Ahí está, a la derecha Su derecha Su derecha, no de izquierda Ahí está Al lado de la puerta del baño Ahí está la luz Ah Perfecto Ah, hay otra puerta Está agachado Ah, mira, hay más cosas Ya ves Vamos a ponerle luz Ya que los papos tienen miedo Al Ibi Saki Y Bellaparte Tienes miedo No hay mucho de que tener hasta ahorita Vamos a guardar esta cosa Oh, si puedes Yo sé que no Pero, pues, ¿pa' qué? ¿Pa' qué rayos? No más Hay un acumulador confusivo No, se puede No más Yo dije, no, pues, no Que estos inúteos Nada es inútil en esta vida Hay otra vida No sea prendida ¿No corre? Sí ¿Quieres coger este puesto? Sí He encontrado El tipo fue un pato Ya tomaste el mismo camino Yo tomé otro A la derecha Lo guardas Quiero empezar el camino Ah, ya, ¿tán rápidos? Un perro ¿Sí? Es que este juego Es medio dinámico O sea Cuando grabas Un objeto clave Empieza un capítulo En específico Por ejemplo Abajo Había Una llave Y empieza Otro capítulo El cual Por cierto No pudimos pasar Porque no supimos Como Nos acabó el mechero Nos acabó muchas cosas Y me pone nerviosa Y me pone nerviosa ¿Tiene miedo? Pregunta Daniel Sánchez No Está miedo Ahorita está Aburrido Yo quiero escuchar a Puey Y gritar que Lo expanden de una vez Yo también Pero Pero nomás no veo Nada de acción Yoselín Hola Acabo de llegar Salud Yoselín Puedes colocar una vez Ah Puedo seguir A ver Si no Ya la perdí Sí, ya la perdí En qué momento No lo sé Una iglesia No, pues ¿Será que Boris No pasará? Lucy Creo que no Pabús Que no vas a pasar No vas a poder Me estoy retando Eh, qué bonito Lo quiero guardar Ah, ¿cómo lo guardo? No puedes guardar No vamos a poder Este sí lo quiero guardar Que no puedes Este, este Otra vela Que ya no te oye ¿Por qué siempre son mis velas? ¿Cómo lo se ve? Las luces, Boris Las luces ¿Ya vos? No, ok Ya, ya Ah Te golpeó Actividad paranormal Me cerró la puerta de frente Eh No, pues Acción poética Se ha atascado La vemos La vemos SOS No te han robado Las velas Mira, qué bonito Me gusta como el otro Otra vez Muy diferente Pasámonos de aquí No No pueden ser Mi peor pesadilla Hay que resolver algo Aquí adentro A ver Si fuera un juego de terror Y estuviera encerrado En una habitación ¿Qué puzzle le pondría? ¿Qué puzzle le pondría? ¿Cómo lo resolvería? A ver Según el dibujito Me tengo que encerrar En el closet Ahí Una Ahí Ahí La otra Tengo que tocar ¿Cómo toco? ¿Cómo toco? Tengo que tocar la pared Bien No hay nadie Juego Sí No 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 Vale No 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 Me abre Joderazo 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 Ahora Ves Otra vez Otra ya fueron varias abrió gracias joven a la otra joven no me vuelvo a encerrar por fácil no pues está grande la casita yo quisiera la mitad porque no es de suicidio otra vez oye solo le di la vuelta estoy en el techo vengo perdí mi vela no sé ya con eso de que me quitan velas a la izquierda oye mi foco también saludos 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 ya cambiar de mano a la derechonelar y ahí sí usar como uno usa deja apretado a la R a la R ahí está si todavía le apretas para que se apague si no no te va a comer a la R a la derechonelar ya sabes usar o que pues pero todo es tu no pero pues con eso de que luego me las quito hay dos cosas ay ay como te vamos a prender el fuego no 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 Vamos a hacer una barrera, pego un ultra pájaro, ¿estás ahí? Aquí estoy, hola. Vamos hacia donde parpadean las luces, porque no hay ningún músculo. Ah, pero aquí me decimos. Porque un poltergeist nunca se imaginara que va al directo ahí. Vamos a volver abajo. Uh, vamos a ver la tele. Awww. Awww. Awww, debes hacer eso. Hola. ¿Quieres que vaya al baño? Ya no me acuerdo. Oye, ¿por qué puedes abrir cajones si nunca hay nada? ¿La luz? ¿La luz Boris? Ay, la luz. Ah, mira, ha salido ahí. Está bloqueado. Una luna, el juego se llama Pizzage. Un bebé. Un bebé. Mira, Santa Claus. Nada, nada. Va a aparecer la ventana diciendo home, home, home. Es un niño muy malo. Un bebé. Uy, ahhh. Ya un tigre. Y ya está un tigre. Lo voy a prender suieco. Lo voy a prender suieco. Debe funcionar. Vamos a seguir viendo Lula, Luna, ahí está en el título del director Píjale y leen Tiene mucha ciencia Sí, ya está Pisash, ahí está, miralo Yo lo escribo aquí, Pisash Pero no, no está en la escena A ver, según esa cosa Dice que tengo que ir al baño Nueva misión, ir al baño A buscar al fantasma Ah, ¿qué hiciste el baño? Nada Ah, otra vez aquí, no Está dentro del baño Siempre torera Ahí está A ver, según el mandato Oye, ya está abierto A mí me hagan abierto Me llegó a este cuarto Pues ya que estamos aquí Vamos a sacar un poquito de estrés Ah, que estaba cerrado Has encontrado una nota Busca la llave del garage No, pero ya cualquier cosa es buena Seguro que se negocian En tus baqueros En la parte de la barra De tus baqueros En el cuarto de la colada ¿Dónde está la colada? Ah, ya está toda la casa Pues básicamente Ah, está allá Lo guardé Ahora vamos a la colada El Andrés es el que cuando no me espera Apoyen Oye, me asustó Dije Oye, está acá en el avión Un papel de baño Sí, guardar No Vean los cajones No se abren No Algo de atrás A los que están en el mueble Al lado de la tele Revisa bien el mueble con la lámpara, Boris Mueble con la lámpara Ok Ya está desesperado Ah, ahí está Me está picando los ojos Todo este maldito rato Dicen los tipos de objetos Que la verdad Se me Quedamos casada La llama estaba esperando una foto Ahora, el sueldo no Es que bueno Tiene paciencia para usar la foto ¿Y dónde estaba el sueldo? Ahí derecho Ahora Es que lo que decía Yo le piqué todo Y lo encontré así bien casual Por fin podemos continuar Bueno, entonces Vamos a la otra puerta No, pero no tenés que usarla Ahí No No Otra puerta Llave La misma llave Eh, la cocina Eh, un pastel Ah, no Un pastel Un pastel De Mori Se preparan los audífonos Los ángeles de guitarra Mori, explica el F4 ¿Qué hace? Tiene super velocidad F4 Papus Refriamos Vamos a ver Que Refriamos No Pues Wow Ahora Acabamos No 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 Es que ves que me estoy peleando para agarrar No me la pagues pofas, es que con trabajo estoy avanzando A ver, pantalones, pantalones, vaqueros ¿Tienes algún pantalón vaquero? Ya, opción más fácil, vamos a tomar claro Ay, yo sí lo pude agarrar Aquí está Cuidado, evita permanecer Te estás metiendo Creo Ya dentro de la cara se empieza a ver Haciendo vueltas ¡Ey! ¡Tanto me lleve el garage! ¡El garage! Oh, ya puedes ir ahí Yo quiero recalcar que nunca fuimos ahí ¡Vamos! Que no sabe revisar nada ¡Espera! Sí, ya le digo Vamos al garage No sabe nada Ahí está No, sí ya No, me llevo el garage ¡Ah, mira! Es lo único que empiezan ¡Jajaja! A ver, ese es un saco ¡No es un garage! Ese es el garage, ¿no? Sí. Exacto. ¡Ey! ¡Hay que escapar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Escapa! ¡Oh, no! ¡Escapa! ¡Oh, no! ¡Oh, ya! ¡No! 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 ¡Que escapa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, eso es así! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está volviendo loco! ¡Eeeeh! ¡Ahí entraste, ¿no? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo sí! ¡Ahí está ahí! Llave del sátano, ¿tú me lleves de otra? Sí, la otra Ya ganas La luz por esta No Esta no Oh no, oh Dios Corre, corre, corre Corre, corre, que nadie te puede cansar No No Pero vamos a buscar No sé, un destornillador O algo Un buen mazo Una palanca No sé No sé No sé Un monito Un monito Un monito Un monito Que se olvida las penas, dice Scorpio Gran, que fue caro xd Para hacer una monotota Estoy muy like, se me escapó Ya va, ya va a su No Se ha llegado, dice Sweet Flower Como la lata, la lata dublada Está bonita Ya tiene el mazo Nomás necesito alcohol para hacer la monotota Alcohol y... La forma Hay algo Mmmmm Morir Para remolir la merda Otra lata No, no, no No, no 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 A ver, poneme a apagar la luna. Un momento. No, acabo de regresar aquí. No. Esta casa está muy grande. Tres y media. Joder, es que ya estoy. No, es que se está generando. ¿No me la puedo llevar esta? Lo mismo dijimos. Ah, un tanque de gas y un mechero. ¿Están pensando lo mismo que yo? Me agrada la idea. Vamos a llevarme a hacer el tanque. Salgo porque salgo. Y vamos las reglas, por favor. Las principales. No lo sería si no es necesario. Dos comentarios. Sextos con chino. Y no he venido a otros usuarios. Todavía no soy muy... No sé si estoy buscando. ¿Eso es el que nos estamos juntando? ¿No? Ah, no. Ahí, no se ve. ¿Cuál es otra? De hecho, ¿vamos? Ah, pues, ¿quién va? Ah, pues, ¿quién va? Ahora no se va a buscar luz. Otro foco. No falta muerte, llave del sótano, pero sí tengo una llave del sótano. Ah, yo no la puedo volar el sótano. ¿La cocina? Esto está más grande que la comisaría del presidente. Boris, la cocina, regresa a ti. Ah, pero yo quería ver la parte de abajo. No, Boris, regresa a ti. ¿Por qué no puedo ver la parte de abajo? Se trabó, ¡qué miedo! Te mato. Me aplasta toda la cabeza. Splat. Splat. Es plátano. ¿Por qué te mato? Sí. 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 Y sea. Espérame 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 Ya No Un momento Solo le di la vuelta Una puerta Una puerta que cierra Ya para esto Para esta tenía que llevarme un papel No Pero que tal si se acaba No voy a subir tres piezas Por un papel Por diez días Recuerden las reglas No decir groserías No decir No decir comentarios sexosos Las reglas están luego luego cuando Entra en el chat Para que digan Para que digan que no 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 ¿Escuchaste que el río grande está ahí? No sirve Hay que ver qué hay No, si se ve No, si se ve Aquí sí, pero se ve Se ve Aquí está cerrado Todavía se ve, todavía se ve, si se puede, si se puede ¿Qué? ¿Demonio? ¿Qué demonio? Boris Boris, no se sabe la regla Oh, llave de puerta eléctrica ¿Dónde? Izquierda, es la puerta Oh, ¿en serio? Tengo una llave de puerta eléctrica No, 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 no ¡Oh, Dios mío! Uy, yo no me descubrí eso A ver, primero lo primero ¡Por mi pánico! Vamos a examinar Sí, pero ¿cuándo me alcanza? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Pfff! Implosionata En seco ¡Oh, Dios! ¡Ah, cómo pega! ¡Ya te estás en paz! ¡Ja! ¡Ja! Mira, que aquí hay un tanque de gas Dos tanques de gas ¡Eh, qué bonito! ¿Por qué guardas? ¿Tú? ¿Tú? ¿Por qué guardas? ¿Tú? Es una bodega, ¿no? Es una bodega Una bodega Oye, se lo agarró automático, ¿viste? Sí, porque al final vamos a ajustar ¿En qué? No, 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 no. ¿Puedo llevar otro encendedor? No, no, no. Tienes poquito ¿No, no, no, no? Quiero llevar otro encendedor Oye, es otro encendedor Ahí está, dos encendedores ¡Ja, ja, 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 ja! jajaja waaah jajaja ha estado nada? a ver, nos dicen los cocina sala lavandería pero no puedo jalar por ejemplo si quiero este tiene que ser todo lo que quiero ya oscuro ay polis se acabó toda la casa si se supone que no hay luz jajaja como funciona el televisor ah vamos por aca ah aquí es donde parpadeaba ah aquí es donde parpadeaba para allá vamos por allá jovenoso está bien jovenoso toma fotos fotos ah fotos toma 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 otra foto esto no es foto frame jajaja como encende el encendedor? para el aire está miedo eh a ver a ver a ver jajaja a ver a ver a ver ya puedo pasar perfecto jajaja no hay nada que te mire jajaja yo que me a morir de miedo jajaja 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 tenemos una cámara que podemos hacer con una cámara? fotos jajaja jajaja y se voy el sol no sabe la verdad que quedaran las patas una foto como tu ahora ya me ve se ve se ha apretado ah se siente eso no y yo échalo jajaja 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 y se me hizo más con ojos estaba siguiendo mi chiste de toco jajaja boris es el mejor la vuelta con piedad vaya el es el elegido jajaja jajaja eh boris me ha sido fantasmas mas pro que ridere jajaja ahhh es que ah porque si te va a ser en el jajaja jajaja que es el poder del ampareo no te acuerdas el equipo? jajaja 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 no supe lamparearla jajaja jajaja y ahora digo que cuanto tiempo vamos? vamos una hora de cine minutos jajaja y ahora digo que ya la dejemos aquí lo guardo? jajaja pues va a ver tu haz todo jajaja 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 esperemos que les haya gustado el juego papus nos vemos papus si boris el valiente nos vemos bye jajaja jajaja